No hay nada que pueda apagar nuestro amor Siento que es un sueño, si es así no Quiero despertar, quiero estar en ese sueño Tú y yo my girl, estaremos juntos por siempre girl Tú y yo, soñaremos juntos, estaremos juntos Solo tú y yo Quiero que nuestro amor vaya más lejos Puede ser fuera de este mundo en donde estemos Solo tú y yo, postar en la playa Viendo las estrellas junto a la luna llena Y una fogata, todos estos días estarán en mi lista De los mejores momentos de mi vida Le doy gracias a Dios por crearte y ponerte en mi vida Eres tan hermosa, no superaré tu belleza Eres una reina negra, tan hermosa y llamativa en mi vida Besarte, me volverán a ser bebé And you and me forever, felices Sin que nadie dañe nuestro amor Volando sin alas, solo tú y yo No hay nada que pueda apagar nuestro amor Siento que es un sueño, si es así no Quiero despertar, quiero estar en ese sueño Tú y yo my girl, estaremos juntos por siempre girl Tú y yo, soñaremos juntos, estaremos juntos Solo tú y yo Quiero que lo nuestro, se gasta el amor Te amaré por siempre, delante de Dios Te juro mi amor, que desde hoy Entra mi media mitad, no quiero salir de tu corazón Hey girl, eres todo lo que tengo Vivo por ti, baby sin ti Dejar y ganar de existir Estar junto a ti me lleva a sentir Lo que muchos hombres quieren sentir Un reina mía, mientras respire Te amaré enormemente, yeah Quiero ser tu rey Es que siempre estará ahí por ti Quiero vivir cada segundo junto a ti Mi niña, aún no puedo creer Que tengo a la mujer más linda Y I wanna be you, boyfriend forever Nada que pueda apagar nuestro amor Siento que es un sueño, si es así no Quiero despertar, quiero estar en ese sueño Tú y yo, my girl Estaremos juntos por siempre, girl Tú y yo Soñaremos juntos, estaremos juntos Solo tú y yo Wow This is Black Angel, baby Julian, yeah Jonas Frilla Haciendo maravillas You know BS El viajero del fucking sonido, right Wow Wow Yael Music I love you, baby You show me many things Let's go Wow No hay nada que pueda apagar nuestro amor Siento que es un sueño, si es así no Quiero despertar, quiero estar en este sueño Tú y yo, my girl Estaremos juntos por siempre, girl Tú y yo Soñaremos juntos, estaremos juntos Solos tú y yo No hay nada que pueda apagar, 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 no hay nada que pueda